Universidad San Sebastián presenta Consumidor Informado Bienvenidos. Ana Victoria, ¿qué pregunta debería hacerse una persona antes de endeudarse? Las preguntas esenciales son, ¿necesito pedir un crédito o puedo esperar para comprar tal producto y quizás ahorrar para comprar en efectivo? Y si no puedo ahorrar, ¿seré capaz de enfrentar el pago de la deuda? ¿Consideré el pago de la cuota del crédito en el presupuesto familiar? Roberto, ¿hay otros datos que sea relevante considerar? Es importante evaluar los ingresos y gastos de los últimos meses, ya que las proyecciones de pago deben basarse en estimaciones realistas y claras. También es esencial considerar el impacto que puede tener sobre los ingresos un eventual problema laboral o familiar o alguna situación especial. ¿Y es lo mismo pedir financiamiento a un banco que a otro tipo de entidad? Al pedir un crédito debe solicitarse a bancos o a entidades financieras formales, no acudir a prestamistas que estén al margen de la legalidad y cotizar en varias instituciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Consumidor Informado.